Yo quedé completamente loco cuando a esa mujer yo la vi pasar No sé si fue su cuerpo o el color de sus ojos, su mirada o quizás su forma de caminar El corte que le da otra no lo puede dar, su perfume la coste no puedo olvidar Será que ella me gusta, conmigo no se asusta si hay que conversar Es que me gusta su corte, cartera y fragancia de la corte Ella está disponible pero no va cualquiera, le sobran los fans por eso sigue soltera Y es que ella le da su corte, todos se asenten como resorte Llena varios hombres en lista de espera, todos le aconsejan y ya lo hace a su manera Y en su cartera, si tú supieras lo fino que lleva Va a salir de disco y ya se compra ropa nueva Ella le da el corte a cualquiera, no se entrega Es una diabla que con todos los hombres juega Si tú quieres invitarla a salir, socio mío paso tú tienes que convertir Llevarle regalos y hacerla sonreír Porque yo si no contigo ella no se va a exprimir Su cortecito me tiene loquito, los ojos de color, su cuerpo bonito Yo le daría miles de besitos, pero es que no está fácil y te lo repito Si tú quieres invitarla a salir, socio paso tienes que convertir Contigo ella no se va a exprimir, si no tienes dinero y no la haces reír Le gusta su corte, cartera y fragancia de la corte Ella está disponible pero no va a cualquiera Le sobran los fans por eso sigue soltera Y es que ella le da su norte, todos se asenten como resorte Llena varios hombres en lista de espera, todos le aconsejan y ya lo hace a su manera Con ella no te equivoques, labios gruesos, flow Jennifer Lopez Siempre ríal hasta que la micro choque A ella le gusta el jarabe, le gusta el whisky y el que sabe, sabe Que de Black Label son los Johnny Walker Ella brilla como en la oscuridad la luz Tus ojos colorados le combinan con el rush Que nadie me la toque, de Black Label son los Johnny Walker Y los finos son de Chocolope Cush Scam, le da el corte, le sobran los fans Ella no es famosa y todos la siguen en Instagram Es que ella está buena, como dice Benny Benny Ella es chilena, le gusta mi estilo, le gustan mis temas Inteligente, nada de narco, nada de delincuente Ella le da su corte con todos los que son de ese ambiente Nunca solitaria, tiene un corte como de italiana Pareciera que ella nació allá en Italia Si tú quieres invitarla a salir Socio pa' eso tienes que convertir Contigo ella no se va a exprimir Si no tienes dinero y no la cerré Se me gusta su corte, cartera y fragancia de la corte Ella está disponible pero no pa' cualquiera Le sobran los fans por eso sigue soltera Y es que ella le da su corte Todos se asenten como resorte Llena varios hombres en lista de entera Todos la aconsejan y ella lo hace a su manera Ya Kevin Martes 13 DJ Kili Francés Desafío Music Melody Diamante Record Pienso y te imagino Otra vez Otra vez Ya Que qualities Que Que Un O Down Gracias.